Buenos días chicos, ya vamos a trabajar un curso, un tema más del curso de que es el curso de Historia. No olvidarse el valor que siempre debemos escribirlo. Yo estoy revisando los cuadernos y no están poniendo ni el valor ni la fecha. Recordar siempre eso chicos, valor y fecha. Valor es humildad. Vamos a trabajar el tema José de San Martín, el Perú, José San Martín en el Perúa. José de San Martín desembarcó en la Bahía de Paracas en septiembre de 1820. Luego se instaló en Piscoa. Bueno, Piscoa encontramos acá, al sur se encuentra Piscoa. Aquí el virrey Pesuela es sacado del gobierno. Quiere decir que lo sacaron del gobierno y nombraron a quién? A José de la Serna como nuevo virrey del Perú. Entonces antes eran virreyes, ahora son gobernantes, ahora quien gobierna es un presidente. Antes eran virreyes que gobernaban el Perú, a Lima, entonces eran virreyes. Entonces, gracias a eso, José San Martín llegó a Lima y proclamó la independencia el 28 de julio de 1821. Uno, después de renunciar don Simón Bolívar y su ejército español, el 6 de agosto de 1824, la batalla fue de Junín. Este libertador venció al ejército el 6 de agosto de 1824, que fue la batalla de Junín. Después viene el otro, el 9 de diciembre de 1824, que fue la batalla de Ayacucho. Quiere decir, José de San Martín fue uno que desembarcó en la bahía de Paracas, donde lo encontramos en Piscoa. Muy bien, y él proclamó la independencia. Cuando fue proclamada la independencia, el 28 de julio de 1821, José de San Martín fue el que nos dio y proclamó la independencia con nuestra bandera, donde él soñó con la bandera del Perú, que iba a ser de qué, de color rojo y blanco, que usamos constantemente en nuestras, los domingos, los domingos cuando cantan el himno nacional, la bandera es un símbolo muy patio para nosotros, chicos. Entonces, chicos, ese es sobre el tema, sobre San Martín en el Perú, que vino a Perú aquí a proclamar la INDEP. Dice, bueno, chicos, la única recomendación que me queda es el cuidado de siempre lavarse las manos con agua y jabón y siempre mantener ordenados cuadernos. Por favor, esos cuadernos ilustrados. He visto cuadernos que me están enviando y no están ilustrados, no tienen dibujos, solamente clases. Y también, por favor, si le estoy mandando pocas clases, es para que usted lo escriba. Entonces, los cuadernos los quiero bien escritos y bien bonitos. Por favor, chicos, ya. Entonces, cuídense. Bendiciones.